Honestado Traore con esta pelota en profundidad para que venga el gran servicio, ¡sí! Es impresionante la atajada de Yacim Bono luego del zapatazo Arranca el mexicano, le va a pegar Jiménez, le vea a Jiménez ¡Ha parado Bono! ¡Ha parado Bono! ¡Ha parado Bono! ¡Se acaba de salvar en Sevilla! Raúl Jiménez, un topo más de la su derecha con el interior, un poco menos três rados ¡Solo, rebuje la tonos! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!